El fútbol es un deporte maravilloso que ha sabido sorprendernos con sus increíbles situaciones y momentos. Algunos de ellos se destacan porque los jugadores han protagonizado ocasiones donde los reflectores se han puesto sobre ellos. Es por eso que te invitamos a ver momentos increíbles en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta jugada ocurrida en la final de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, donde Randall Colomuani quedó mano a mano con el Dibu Martínez y el guardameta argentino pudo lucirse con esta atajada milagrosa para salvar a su equipo. Ahora vemos esta acción, donde un jugador remata y la pelota se desvía en un oponente, quedándole a Dibu Korigi, que pudo resolver la situación con este espectacular taconazo para marcar el gol. Fíjate de este jugador, que luego de tomar la pelota saca el remate desde la banda, tomando adelantado al portero rival, pudiendo así aventarse un fenomenal golazo que fue celebrado con mucha alegría por parte de su equipo. Pasamos a ver lo que fue capaz de hacer Andrea Pirlo, desde una distancia que parecía un poco lejana. Sacó el remate preciso para clavarla justo en el ángulo, provocando esta reacción en Ronaldinho que quedó totalmente impresionado. Fíjate de la gran jugada que supieron armar a estos futbolistas, a partir del saque de esquina con una serie de toques de primera para que un jugador que pudo desmarcarse pudiera rematar para mandarla a guardar al fondo de las redes. Cambiamos de escenario para hablar ahora de esta situación, donde se tira el pase al medio para la aparición de un jugador que definió abajo del arco, y sorpresivamente la esférica impacta en el travesaño, y luego de rebotar en el césped, vuelve a hacerlo por segunda ocasión consecutiva, negando ante todo ingresar al arco. Mira lo que pasó en esta tanda de penaltis entre Chelsea y Frankfurt. El guardameta Kepa pudo detener un disparo entre sus piernas, quedándose inmóvil en el medio del arco. Impresionante, ¿no? Pasamos a hablar un poco sobre la gran capacidad que tuvo Ronaldinho Gaucho en esta jugada. Luego de controlar la pelota de pecho y tirarle un sombrero a un oponente, el brasileño pudo continuar el dominio de la esférica en el aire con una serie de toques para evitar perderla, y luego finaliza con un pase fenomenal de taco para un compañero. Por otra parte mencionamos al jugador Iñaki Williams, que intentó hacer este autopase tras tocar la pelota de taco. En primera instancia parecía que no iba a poder tomarla, pero luego de ponerle una gran velocidad, pudo ganarle la posesión a sus oponentes, pudiendo después gambetear al portero y definir con el arco vacío. En esta chance el jugador David Zapacosta pudo percatarse de un juego que había dejado el guardameta en su arco, así que sacó el remate directo a portería que supo sorprender a todos clavándose entre las redes. Continuamos con esta jugada donde el futbolista Adriano Correia sacó el remate rasante que fue desviado ligeramente por Lionel Messi, consiguiendo meterse a la portería, aunque de igual forma fue anulado por posición adelantada del argentino. Damos paso a esta oportunidad de saque de esquina a favor del Inter de Milán, que fue cobrada de gran manera por el jugador Christian Eriksen, metiendo el centro cerrado al arco que la termina colocando entre las piernas del guardameta, ingresando a la portería. El jugador Raheem Sterling supo cómo engañarnos a todos en esta ocasión, sacando un remate que dio en la parte externa de la red, pero que parecía haberse colado en el ángulo. Incluso los fanáticos habían celebrado pensando que fue gol. Parece que la suerte no estuvo del lado de los jugadores del Milán, ya que luego de que el jugador ante Rebic cayera al suelo tras recibir una falta, un compañero suyo tomó la pelota de inmediato, sacando el remate que se metió en el ángulo, pero el árbitro había indicado la falta previa, provocando que los jugadores rossoneros se fueran a reclamarle. Fíjate lo que pasó en este partido entre el Manchester United y Manchester City. El portero Joe Hart había subido al ataque, y luego de que el equipo rival recuperara la pelota, tuvo que devolverse a toda velocidad, llegando en el preciso instante para evitar la anotación de los Diablos Rojos. Parece que eso estuvo cerca. Seguimos con esta jugada cortesía de Andrés Iniesta, en este partido contra el Paris Saint Germain. El cerebro pudo lucirse dejando a varios oponentes en el camino, demostrando su gran drible con la pelota, luego asistiendo a Neymar Jr. que pudo dejar en el camino al portero para definir con el arco vacío. Menudo golazo, ¿verdad? En el año 2019 nadie se esperaba que el Ajax pudiera eliminar al Real Madrid de la UEFA Champions League, teniendo esta anotación como un recuerdo del encuentro, protagonizada por el danés Lassie Schune, que a pesar de tener un ángulo de gol cerrado, pudo cobrar el tiro libre sorprendiendo a todos clavándola justo en el ángulo. No podíamos dejar atrás esta jugada a favor del Manchester United, que iniciaría después del despeje defensivo, en donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a un compañero, y se va a toda velocidad ganándole la posición a un oponente, para que Wayne Rooney pudiera pasarle la esférica y el batipibe marcar a el tanto. Hablamos un poco sobre esta situación, donde Rio Ferdinand se encontraba comentando aquel momento vivido hace algunos cuantos años atrás en el Manchester United, cuando el jovencito Cristiano Ronaldo fue capaz de impresionarlo, aventándose este golazo, sacando un misil imparable desde una larga distancia, dejando estupefacto al defensor que vivió esta escena en vivo y en directo. En este caso mencionamos a Marc-André Ter Stegen, debido a que el alemán se apuró para realizar el saque de meta para asistir a su compañero Anthony Griezmann, con un tremendo pelotazo facilitando las cosas para el francés, que pudo ingresar al área para definir picándola por encima del guardameta. Incluso Gerard Piqué quedó bastante impresionado sonriéndole a su portero gracias a esta espectacular asistencia. Vamos con lo que sucedió en este partido entre Tottenham y Chelsea, tras el centro de Frank Lampard. David Luiz metió el frentazo que fue tapado por el guardameta, después John Terry intenta imponerse en el aire para pescar la pelota, pero no lo consigue, y esta finalmente le queda a Juan Mata que remató de primera. La pelota en primera instancia había parecido que fue salvada justo sobre la línea, sin embargo el árbitro dio el gol para los Blues, desatando la protesta por parte de los jugadores rivales. Te traemos lo que fue esta tanda de penaltis en la final de la Community Shield entre Chelsea y Manchester City, en el año 2007, que sería brillante para el guardameta Edwin van der Sar, ya que el neerlandés pudo lucirse bajo los tres palos atajando los disparos de Claudio Pizarro, Frank Lampard y Schoenweid Phillips, logrando así darle el título a los los rojos de forma heroica. Esta situación sí que fue muy extraña de ver, un jugador remató aprovechando de que el guardameta estaba adelantado, aún así la pelota impacta en el palo. Todos habían pensado que había sido gol, es por eso que estaban celebrando, sin percatarse de que el equipo rival se aprovechó de esto para irse directamente al ataque y marcar el gol. Hasta el portero se había ido al banquillo a celebrar, quedando a medio camino en su intento por regresar al campo. Los fanáticos del FC Barcelona pudieron presenciar dos acciones similares en dos épocas distintas, primero en el año 2019, con esta jugada donde Luis Suárez resuelve definiendo de taco de forma majestuosa, dejando a todos atónitos. Luego en el año 2022 ocurrió algo parecido pero con Robert Lewandowski, que al igual que el uruguayo definió de taco para conseguir aventarse un fenomenal golazo, simplemente cosas de nueves de Barcelona. Pasamos con lo que pasó durante este partido entre Argentina y Nigeria, con el portero africano que se encontraba bromeando un poco con el árbitro, quejándose de que estaba dando muchos tiros libres a Lionel Messi. Después de esto el argentino tuvo una nueva oportunidad tras una falta, la cual pudo convertir en gol sin ningún tipo de problema, y el guardameta jugueteó un poco con la pulga mientras se reía a carcajadas impresionado de su gran capacidad. Pasamos con Romelu Lukaku en este partido contra Croacia que no fue el mejor de su carrera, debido a que el belga desperdició una serie de chances claras para marcar el gol. Primero tras esta jugada de su compañero Yannick Carrasco, la esférica le queda justo en la portería al delantero del Inter, que al rematar la impacta en el palo. Luego recibiría un centro que el guardameta no pudo anticipar bien, y sorpresivamente Lukaku la manda por encima del arco. Después recibiría este pase tras el remate de un compañero, y al querer definir de taco la manda por un costado. Finalmente la más clara, cuando recibe el pase justo enfrente de la portería, pero en vez de definir, intenta controlarla, facilitando las cosas al portero para arrebatársela. Por otro lado tenemos esta acción de Mario Balotelli, recibe el pase y define, consiguiendo que el arquero pudiera desviar su remate. Sin embargo la pelota se eleva por el aire, y el italiano la empuja de una manera grandiosa con su hombro. En plena jugada de a... Fíjate como los jugadores del Bayern Múnich cobraron de forma magistral este tiro libre. David Alaba y Thomas Müller realizaron el respectivo amague, dejando la esférica a Xavi Alonso, que ejecutó por debajo de la barrera, sorprendiendo a todos para marcar el tanto. En el cobro de este tiro libre se puede ver como los jugadores estaban reunidos organizándose para la ejecución, cuando repentinamente uno de ellos se aprovecha de esto para cobrar rápidamente, tomando a sus oponentes distraídos para marcar el gol. Continuamos con este garrafal error del portero. Luego de que su compañero le haya pasado la pelota, este intentó controlarla, pero se complica a sí mismo mandándola de forma vergonzosa a propia puerta. Yo siendo él me lamentaría mucho. Mencionamos a este portero, cuya intención fue despejar la pelota, pero le mete tanta potencia y altura que llegó a instancias del área rival, y el otro portero no pudo calcular bien el pique, haciendo que la esférica lo sobrepasara y terminara metiéndose en su arco. Parece que a este portero le afectan los nervios, porque luego de recibir la pelota, intenta darle el pase a su compañero. Sin embargo su puntería no estuvo muy fina, y la mandó directamente afuera, teniendo que disculparse por su equivocación. Fíjate la clara chance que tuvo este futbolista recibiendo el pase justo en frente de la portería para simplemente tener que empujarla. Sin embargo su definición se fue de forma impactante hacia afuera. Esta acción fue celebrada por el cuerpo técnico rival y lamentado por sus propios compañeros. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde luego del cobro de tiro libre y el rebote en un oponente, la pelota se termina rompiendo, consiguiendo que se le saliera lo de adentro. Debido a esto el partido tuvo que ser detenido y Arjen Robben tuvo que tomarla con las manos y patearla hacia afuera. Fíjate la astucia que tuvo el jugador Dani Olmo en esta situación, ya que colocó la pelota justo sobre la línea, haciéndole creer a su oponente Lucas Hernández que se encontraba afuera. Debido a esto el francés la tomó con sus manos y el juez de línea sancionó tiro libre en contra del Bayern. Por otro lado en esta oportunidad se puede apreciar como el guardameta es superado por un futbolista que cabeceó imponiéndose ante él, y la esférica tenía dirección hacia la portería, pero el defensor de manera acrobática se aventó esta pirueta para despejar justo sobre la línea. Increíble ¿no? A lo largo de esta oportunidad podemos ver como Christopher Kunku logra gambetear al portero dejándolo en el camino, y luego le da el pase a Andrés Silva que tenía el arco vacío para definir, pero desgraciadamente la definición del portugués dio en el travesaño, perdiéndose del gol. Seguimos con esta situación, en donde este portero se apuró para meter el pelotazo largo, aprovechando de que el arco rival estaba vacío, pudiendo meterle una gran potencia para que la esférica fuera hacia esa dirección y de manera suspensiva se metiera al arco. Vamos con este caso, en donde se arroja este pase en profundidad para un futbolista, cuando repentinamente el director técnico del equipo contrario se mete al campo para cortarlo, haciendo que el futbolista se molestara y le diera un empujón. Pasamos con esta situación, en donde este arquero realiza el cobro desde la media cancha, tomando por sorpresa a todos los presentes disparando directamente a la portería, un gran gol que fue celebrado por los futbolistas y por el cancerbero que estaba totalmente lleno de alegría. Por otro lado hablamos de esta jugada, donde estos futbolistas logran hacer una muy buena pared, y se tira el pase al medio para un compañero que estaba completamente solo, pero que desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño, ¿cómo no van a lamentarse por esto? En este caso vemos como este futbolista saca el tremendo remate que se fue ligeramente hacia un lado, pero la dirección apuntaba hacia donde se encontraba el parado Thomas Müller, es por eso que el alemán tuvo que arrojarse inmediatamente hacia un lado para evitar ser golpeado por la esférica, por suerte se lo tomó a risas y continuó calentando. Fíjate en este momento, en donde el portero toma la pelota con sus manos y realiza este largo lanzamiento para poner en posición de gol a su oponente, consiguiendo la importante marca de 61 metros recorridos por la pelota, ganándose el récord Guinness por haber conseguido tal hazaña. Tenemos esta chance, en donde este futbolista recibe la pelota y maniobra en frente de sus rivales, recibiendo una falta que fue marcada de inmediato por el árbitro, pero ocurrió en el justo momento donde saca el remate que dio en el travesaño y se mete a la portería, es por eso que el jugador se lamentó bastante, mientras que el árbitro lo único que hacía era sonreír. En este partido nadie se imaginaba que el portero iba a ser el encargado de cobrar esta gran chance de tiro libre, acomodando la pelota a su gusto para conseguir pegarle de la mejor forma, sin embargo a la hora de la ejecución, justamente para marcar el gol, estoy seguro que ninguno de los oponentes había pensado que esto sería capaz de ocurrir. Vamos a lo que ocurrió en este partido entre Guedham y Chelsea, con este futbolista que estaba encarando a sus oponentes, y repentinamente se aprovecha del espacio que dejó el portero Eduard Mendy para tirar el remate directo a la portería, que tomó por sorpresa al guardameta metiéndose en su portería, siendo celebrado con gran emoción por el director técnico y lamentado por el senegalés. Continuamos con este momento, en donde este jugador intenta centrar la pelota, pero rebota en su oponente y luego vuelve a dar en él, para terminar yéndose justo hacia donde estaba el compañero suyo que metió el cabezazo, pero lo llamativo está en que el defensor que se encontraba sobre la línea, le metió la mano para evitar el gol, y por esto tuvo que ser expulsado. No podíamos dejar atrás esta acción, en donde el equipo logra recuperar la pelota tras quitársela al rival, y este jugador sorprende a todos con este remate desde la media cancha, que tomó altura y potencia necesaria para terminar colándose en la portería, un tremendo golazo que fue celebrado por sus compañeros que habían quedado perplejos por tal hazaña. En este partido entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, se puede apreciar como Joshua Kimmich pierde la pelota contra Erling Haaland, así que se barre para intentar recuperarla, en lugar de eso lo único que consiguió fue lesionarse, parece que la potencia del androide fue mucho para él. En este partido entre Manchester City y Liverpool, tuvimos esta oportunidad de ataque para los Reds, donde Sadio Mane define y la pelota impacta en el palo, luego el defensor John Stones intenta despejar pero se la rebota a su portero, haciendo que la esférica tuviera dirección hacia su arco, pero el inglés pudo enmendar su error sacándola justo sobre la línea. Pasamos con lo que pasó en este partido, después de una serie de despejes, un futbolista quiso disparar desde larga distancia, y la pelota parecía pan comido para el portero, sin embargo se le escapa pasándosele entre las piernas a él, y a otro defensor que estaba detrás suyo, facilitándole las cosas para un oponente que pudo rematar para marcar el gol, yéndose a celebrar con sus compañeros, que luego de percatarse de que la cámara los estaba filmando, uno de ellos hizo este gesto enseñando los dedos de en medio, teniendo que ser detenido por su compañero, que extraño ¿verdad? En este caso vemos como Bruno Fernández intenta saludar a Bernardo Silva, pero su compatriota se niega disgustándose un poco, ya que estaba hablando con el árbitro. También en lo que fue la celebración de los jugadores y familiares del Manchester City, Erling Haaland se encontraba dándole la mano a todos los presentes, incluso a esta chica que se sorprendió bastante por la increíble fuerza del noruego. También te mostramos lo que fue este gol a favor de los Asuna, que finalizó con este pase al medio, y la aparición del delantero para empujarla, pero fíjate en su celebración arrojándose directamente hacia las redes, mientras festejaba con su afición. En medio de la hinchada de Manchester City pudimos ver a esta señora que hizo este gesto bastante llamativo cuando la cámara la estaba filmando, ¿qué querrá haber dicho? Por otro lado tenemos esta jugada en donde el portero quiso anticipar el pase, pero falla y la pelota pasa justo debajo de su pierna, facilitándole las cosas al portero que pudo marcar el gol con el arco vacío. Fíjate como este portero, que intenta arrojar la pelota con su mano, pero esta se le escapa, quedando a merced del rival que estuvo muy activo para robarla y eludirlo para marcar el tanto. Vamos con lo que fue este buen gol de este futbolista, que en su celebración hizo este peculiar baile junto con sus compañeros. Una manera muy original de festejar, ¿no crees? En esta escena observamos el remate de este jugador que fue directo hacia el guardameta, sin embargo este no se puso muy bien los guantes, permitiendo que se le escurriera por debajo para terminar dentro de su portería. Pasamos con esta oportunidad de tiro libre para el Liverpool, que luego de un toque fue impactado por Alexander-Arnold, pero desgraciadamente la esférica se desvió en un compañero suyo yéndose hacia afuera. Mira como el jugador Mathilde Lig en esta disputa con Erling Haaland cae al suelo de manera graciosa luego de que la pelota golpeara en su rostro. También esta jugada donde este futbolista intenta dar el pase y los defensores en el intento de despejar terminan chocando entre sí, dejando la pelota a merced de un oponente que llegó y le pegó de primera para marcar el tanto. Por este lado tenemos esta jugada de Alexander-Arnold, donde le mete un túnel a Oleksandr Sinchenko, para luego meter el centro que fue conectado de cabeza por Roberto Firmino, marcando el gol de los Reds. Después en el banquillo no se le vio muy alegre al jugador del Arsenal. Fíjate lo que hizo este futbolista, cuando se preparaba para realizar el cobro del penalti, demoró mucho en patear, picando hacia adelante y luego devolviéndose en varias ocasiones, colmando la paciencia de los jugadores rivales y del árbitro, que fue y le sacó la cartulina amarilla. Continuamos con esta oportunidad, en donde el defensor no se entiende con su portero, intentando pasarle la pelota, pero lo termina complicando haciendo que la esférica fuera directamente hacia la portería, que a pesar del intento del guardameta por sacarla, terminó ingresando. Te traemos lo que fue el saludo protocolar de los jugadores del Bayern Múnich, en medio se encontraba esta niña que había quedado con la mano extendida esperando que alguien pudiera chocarla, siendo ignorada por algunos, pero por suerte luego fue saludada por Chopo Motín, Alfonso Davies y Leroy Sané. Te traemos ahora a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque el bicho después de marcar este buen gol, se fue a celebrarlo junto con sus compañeros, siendo rodeado por varios de ellos, y el comandante hizo lo que se conoce en Arabia Saudita como Suhut, que es el acto de postrarse de cabeza ante Dios. Repasamos lo que fue esta situación donde Harry logra desviar la pelota hacia afuera, pero esta había golpeado en su entrepierna, opinando un poco junto con sus compañeros sobre este momento, simplemente riéndose por lo que había ocurrido, en donde además el delantero tuvo que arrastrarse por el césped para poder moverse. Nos movemos hacia lo que fue este partido entre el Manchester City y Liverpool, con este pase de Jack Grealish para la aparición de Julián Álvarez, marcando el tanto que fue celebrado por Erling Haaland que se encontraba en el palco, y al mismo tiempo festejado por Pep Guardiola, que se detuvo a dirigirle unas palabras a los futbolistas que estaban pasando por ahí. Nos movemos hacia lo que fue el reciente partido entre el Manchester City y Manchester United, por la final de la FA Cup, donde solamente le bastaron 13 segundos a los ciudadanos para que Ikae Gundogan sacara este tremendo zapatazo de volea para marcar el gol, sorprendiendo completamente a todo el mundo, desatando la locura en la hinchada Citizen. Hablamos sobre lo que fue este error cometido por el Paris Saint Germain, cuando el arquero Gianluigi Donnarumma le pasa la pelota a Marco Berratti, y el italiano intenta devolvérsela a su compatriota, pero la deja corta permitiendo que un oponente se pudiera barrer para marcar el gol. Continuamos con Lionel Messi como nuestro protagonista, porque en esta oportunidad recibe el pase de Kylian Mbappé estando solo, pero su definición se va por encima del travesaño. Luego en lo que fue la coronación de su equipo al finalizar el partido, las personas se encontraban abuchándolo, importándole esto poco ya que significaba su último partido con el equipo parisino, así que pudo retirarse tranquilamente hacia los vestuarios. Volviendo a lo que fue la final entre Manchester City y Manchester United, con el segundo gol de Ilkay Gundogan, cuando toma la pelota de volea con su pierna zurda para abatir al portero David De Gea. En medio de la celebración se puede ver como el cantante Liam Gallagher se burla del niño hincha del Manchester United, haciendo que se molestara un poco. También ante la mirada de Sir Alexis Ferguson, que no se encontraba muy contento por esto, y por otro lado Pep Guardiola lo celebraba. También te traemos lo que ocurrió en la final de la UEFA Champions League femenina, entre Barcelona y Wolfsburgo, con esta jugada que se lanza el centro para Mariona, y una defensora intenta despejar, pero la esférica impacta en una compañera que estaba atravesada, volviéndola a quedar a la jugadora española, que hizo este buen recorte para luego pasársela a su compañera Fridolina Rolfo, que definió para marcar el gol de la remontada, que les daría el título de campeones de Europa. Ahora vamos con Jack Grealish bebiendo mientras filmaba con su celular el festejo del Manchester City, tras haberse coronado campeón en la Premier League, pero fíjate como uno de los miembros del cuerpo técnico, hizo este piscinazo arrojándose en ropa interior, mientras que a su lado también se encontraba Erling Haaland en las mismas condiciones. Esto no sería todo, ya que luego habría una fila de jugadores que se colocaron abriendo las piernas, para que el utilero se arrojara para pasar deslizándose debajo de ellos. No podíamos dejar atrás lo que fue la despedida de la plantilla del Real Madrid hacia los jugadores que iban a irse, como Karim Benzema, siendo alzado por los aires por sus compañeros. También marcó a Asensio por lo mucho que colaboró a lo largo de los años para el equipo, también hicieron lo mismo con Mariano Díaz, a pesar de que este jugador no colaboró mucho, al igual que Eden Hazard, que no pudo brillar como se esperaba después de la cantidad de dinero que se pagó por él. Mencionamos lo que fue esta jugada polémica en la final de la Europa League entre Sevilla y Roma, cuando Nemanja Matic lanza el centro y la pelota pega en la mano de un jugador rival. A pesar del reclamo de los romanos y de José Mourinho, el árbitro no vio mano sancionable, diciendo que estaba pegada al cuerpo. Luego de finalizar el partido, se pudo ver como el director técnico estaba molesto por la terrible dirección arbitral que según él tuvo el partido. Mencionamos este momento, en donde este jugador estaba siendo retirado en camilla, cuando repentinamente se pone en pie, al parecer no quería abandonar el campo de juego. En medio de este partido y el gol del Ajax, se puede ver en la tribuna a todas las personas celebrando, y a uno de ellos que iba bastante cargado de vasos de cerveza, el mejor momento para celebrar. Vamos ahora con este duelo entre estos dos futbolistas, donde primero uno de ellos es derribado al suelo, y luego logra levantarse para derribar a su oponente, pero este se queda en el suelo simulando una severa agresión que jamás existió, durante bastante tiempo tirado sobre el suelo. Seguimos con esta ocasión, en donde este futbolista va a buscar la pelota ajustando la banda, y es empujado ligeramente por su oponente, llegando al punto de patinar con el manto que cubría la pista de atletismo, teniendo que ser detenido por alguien del banquillo. Nos vamos a lo que fue la tanda de penaltis entre Francia y Argentina, cuando Aurelien Chouameni falla su lanzamiento, y el Dibu Martínez lo celebra con este bailecito bastante gracioso. Luego al momento de recibir el guante de oro, lo celebra con este gesto tan propio de él. Ahora nuestro protagonista es el brasileño Anthony, porque después de recibir la pelota realiza esta serie de giros con ella, y no solamente en ese encuentro sino en otro, donde realiza el mismo truco en frente de sus rivales, aunque luego el pase que dio no fue muy bueno, ante la mirada expectante de su director técnico que no lucía muy contento por esto. Cómo olvidar lo que ocurrió al finalizar aquel encuentro entre Chelsea y Tottenham, ya que Antonio Conté y Thomas Tuchel se disgustaron el uno con el otro al momento de darse el saludo, ocasionando un tremendo problemón en donde todo el mundo tuvo que intervenir para separarlos. Vamos con esta acción, en la cual se puede ver en pleno partido que un aficionado ingresa al campo de juego sin su camiseta para que Lionel Messi le firmara la espalda. Para desgracia suya, cuando el argentino recién lo estaba haciendo, llegaron los encargados de seguridad para retirarlo del campo, viéndose bastante devastado por esto. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Barcelona e Inter de Milán, después de esta polémica de mano de uno de los futbolistas italianos y el reclamo de Xavi Hernández justo con los jugadores del equipo blaugrana, al mismo tiempo que el director técnico Simeone Isangui miraba de reojo la situación. En este caso nos centraríamos en el portero Pierluigi Golini, debido a que el guardameta de la Fiorentina intentó controlar la pelota en el aire, pero abusó un poco de la confianza, provocando la pérdida y la recuperación del rival, que no perdonó y pudo mandar la pelota a guardar. Pasamos con esta situación donde ocurre todo dentro del área, primero el intento de la definición de este delantero que no pudo golpear la pelota, luego el rechazo de los defensores que se enredan entre ellos mismos y la pelota da en el travesaño, finalmente la definición de un jugador que fue tapada por el portero, sin duda alguna la pelota no quería ingresar al arco. No podíamos dejar atrás este momento gracioso, en el cual el youtuber Speed logró marcar el gol y lo celebra con mucha euforia haciendo la celebración de Cristiano Ronaldo, sin darse cuenta de que su anotación había sido anulada por posición adelantada, aunque a pesar de eso el estadounidense se había quitado hasta la camiseta, siendo amonestado por eso, luego se va corriendo hacia donde estaba el árbitro para golpearlo con ella, que parecía fácil para la guardameta, lamentablemente la pelota se le escurrió por debajo de una manera muy vergonzosa para terminar dentro de su arco. Ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira como esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber, al parecer es muy fanática ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro. Esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida, lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo a afuera, las personas en el público no lo podían creer. Mira como esta portera en su intento por despejar la pelota, se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco, ¿cómo no lamentarse por esto? No podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Rennard en este penalti, luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera, esta es una de esas chances que no sabes cómo se desperdiciaron. Esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota, pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco, mientras era atendida por el personal médico. Fíjate cómo este entrenador, cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos y ella no dijo nada al respecto. Ahora vamos con esta acción, cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto. También tenemos a esta defensora, que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido. Fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando esta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso. Seguimos con esta defensora, que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que esta se fuera muy lejos, ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo, como consecuencia se fue amonestada. También tenemos a esta jugadora, que después de haber marcado este buen gol, se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas. Fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival, y luego de haber expresado su disgusto, se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie. La hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Sioux de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público. Por otro lado, en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejando la knockout sobre el césped, aunque bueno, pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo. Además, miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos. Cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error y es bastante entendible. Pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa. Lo importante es que estaban disfrutando del momento. Hasta ahora la situación estaba bien, la portera le pasa la pelota a una de sus compañeras, pero cuando esta intenta devolvérsela, la guardameta no pudo controlarla y la esférica terminó dentro de su propia meta. Una situación parecida fue la de estas futbolistas, cuando la inglesa tomó por el cabello a su rival para no permitir que se le escapara. Sin embargo, momentos después, fue levantarla del suelo con mucha amabilidad, mientras que la jugadora se quejaba por esta falta. Luego del pase atrás, la portera controló la pelota pero se dejó comer por la presión de la rival, para que esta pudiera tocarle la pelota y meterla dentro de su arco, yendo a celebrar con mucha alegría junto a sus compañeras. Después de este gol del Norwich ante el Liverpool, se puede ver como estos dos jugadores celebran dándose un beso, un gesto bastante extraño que nadie se esperaba. Mira a este guardameta, que intentó despejar la pelota pero no le pegó muy bien, regalándosela directamente a un rival que no desaprovechó la oportunidad y la golpeó de primera para marcar un verdadero golazo. Por otro lado tenemos a Sebastian Haller, que pudo gambetear sin ningún tipo de problema al guardameta, pero al momento de realizar el recorte para definir, se termina resbalando perdiendo la posesión de la pelota. Mencionamos a Antonio Rudinger, porque el alemán tuvo esta oportunidad de gol pegándole desde una larga distancia, pudiendo abatir al guardameta, y en su celebración hace este gesto sacando la lengua. ¡Qué gracioso, ¿no? Te traemos a Eric Dyer como protagonista, ya que el jugador del Tottenham tuvo esta oportunidad inmejorable para marcar el gol de cabeza, pero su remate se va afuera, provocando que su director técnico y también toda la afición se lamentaran por este fallo. Fíjate cómo se le sale el botín al jugador Ryan Gravenberge, debido a esto el neerlandés tuvo que pedir que le trajeran un par para cambiárselos, por eso un oponente tomó uno de sus botines y lo arrojó afuera para que el jugador saliera del cuarto de juego. En el partido entre el borruseador Mundial Bayern Múnich tuvimos este terrible error del portero Gregor Kovel, al querer despejar un pase en profundidad, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo para terminar dentro de su arco. Mira este momento, cuando Sadio Mane recibe una falta, y para más colmo Mateo Kovacic le mete un pelotazo cuando se encontraba sobre el suelo, desatando un poco la furia del senegalés. Vamos con esta acción, en donde estos futbolistas chocan cuerpo a cuerpo y uno de ellos cae al suelo derribando a uno de los encargados del equipo de seguridad, que quedó un poco sorprendido por lo que había pasado. Fíjate cómo el director técnico Michael Arteta estaba copiando exactamente el gesto que estaba haciendo el árbitro, qué extraño ¿no? Por otro lado se puede ver cómo este jugador le mete un jalón de brazo a su oponente para quitarle la pelota, y en el preciso momento cuando va a tomarla, otro de ellos patea una segunda pelota para impactársela a la suya. Nuestro protagonista sería Pep Guardiola, ya que después de esta chance desperdiciada por su equipo, el director técnico arroja su botella de agua hacia el suelo, y luego la patea hacia el banquillo, teniendo después que disculparse por haber hecho eso. No podíamos dejar atrás esta acción de Pablo Fornals, ya que el jugador del Wetham pudo lucirse de gran manera con esta definición tipo escorpión, sorprendiendo a todos con este gran gol. En esta situación se puede ver al brasileño Anthony, que estaba encarando frente a frente a su oponente, y de tanto realizar fintas, se termina resbalando y pierde la esférica contra él. A lo largo de esta acción se puede ver nuevamente al portero Gregor Kovel, ya que volvió a cometer un terrible error imperdonable, cuando intenta despejar la pelota pero se resbala, y esta queda a merced de un rival que solo tuvo que empujarla. Ahora hablamos de Ndoyen Malen, que tuvo esta oportunidad clara de contraataque para su equipo, pero su pase para su compañero Jude Bellingham fue verdaderamente malo, perdiéndose de esta chance. Tenemos esta acción, donde este futbolista se resbala y desde el suelo intenta despejar la pelota con la cabeza, pero más bien sirvió para colocársela en bandeja de plata a su oponente que no perdonó y marcó el gol. En este centro al área se puede ver como Thomas Müller se interpone ante su oponente Sven Ulrich, para intentar despejarla, pero en lugar de eso la pone en propia meta, al igual que lo que le ocurrió al portero David De Gea en esta oportunidad, debido a que la pelota se le escabulló entre las piernas, quedando viva para que un rival se interpusiera y la mandara a guardar, de seguro ese no fue su mejor día de suerte. También en este partido entre Liverpool y Manchester City se puede apreciar el increíble fallo de Erling Haaland, después de que le quedara el rebote tras un disparo de Phil Foden, y el noruego mandara la pelota contra el travesaño. Pero aún más increíble es ver como este futbolista tenía el arco vacío para marcar el gol plácidamente, y en su definición dio directamente en el palo, de seguro tendría pesadillas con ese momento. Por otro lado tenemos esta jugada de Dejan Kulusevski, en la cual el jugador del Tottenham logra eludir al portero y le queda el arco vacío para definir, pero extrañamente se termina tropezando al momento de impactar la pelota, desperdiciando esta gran chance. Continuamos con este momento muy gracioso, en el cual se puede ver a este portero que estaba demorando mucho en realizar el saque, arrojando la pelota contra la valla publicitaria con la intención de poder ganar un poco más de tiempo. Algo similar a lo anterior le ocurrió al portugués Andrés Silva, que recibe esta pelota para definir con la portería vacía, pero desgraciadamente su definición dio en el travesaño, ¿Cómo no va a tomarse la cabeza por este fallo? Tenemos a Erin Haaland, que en esta oportunidad se puede ver como se estaba burlando un poco de su oponente, ya que estaba bastante harto de él. Ahora vamos con esta acción en la cual, Lucas Shaw define sobre la media luna y un defensor intenta despejarla con la cabeza, pero en lugar de eso la termina deteniendo con la mano, siendo claramente expulsado por esto. Pasamos con esta acción protagonizada por Yacine Bono, debido a que el portero marroquí casi comete un gol en contra bastante vergonzoso al intentar pasar la pelota a un compañero, suspirando bastante porque esto no ocurrió. Seguimos con este momento en donde el portero logra interponerse ante el futbolista, pero este queda tendido sobre el suelo y el guardameta se le queda viendo, perdiendo la concentración por completo, esto fue aprovechado por otro rival que le quitó la esférica y marcó el gol. En este encuentro entre Manchester City y Manchester United, se puede apreciar esta jugada donde Kevin De Bruyne le gana la posesión a Casemiro, lanzando el centro para el gol de cabeza de Jack Grealish, pero lo llamativo estuvo en como el brasileño y el belga estuvieron agarrándose de manos, que raro ¿verdad? Pasamos con esta situación, en la cual este futbolista estaba encarando a sus oponentes, que se terminan tropezando entre ellos mismos, y luego define por encima del guardameta, pero la pelota impacta en el palo, y luego le rebota a un defensor que estaba retrocediendo para terminar dentro del arco. En esta situación hablamos sobre este gol que hicieron los futbolistas de la Fiorentina, con el centro al medio para que llegara uno de ellos definiendo de gran forma, y en la celebración se puede ver como simula ser el árbitro, verificando con la mano en el oído lo que decía el VAR. En este encuentro entre Manchester City y Newcastle, se puede apreciar como Erling Haaland se agarra la camiseta junto con su oponente, al mismo tiempo que en su rostro se podía ver una sonrisa, pero lamentablemente el árbitro le saca tarjeta amarilla a los dos, al mismo tiempo que el otro jugador se reía. Tenemos lo que significó este saque de banda a favor de Leicester City, que estaba siendo cobrado por Christian Foch, pero el austríaco al percatarse de que Alexis Sánchez estaba entrometido en frente, pues decidió arrojársela directamente a él, y el Leno hizo un poco de teatro tirándose al suelo acusando dolor. Durante este partido entre Liverpool y Everton, se puede ver como la pelota rebota en la mano de Andy Robertson, y el árbitro la sanciona, pero aún así, el escocés continuó jugando con la pelota y la arrojó lejos, llevándose un empujón del portero Jordan Pickford. Debido a esto, el jugador de Liverpool le reclamó un poco a los oponentes, y luego se echó a reír a carcajadas con el guardameta. Ahora vamos con esta acción, donde este jugador saca un remate desde fuera del área, que fue directamente hacia donde estaba el portero. En su intento por tapar la pelota, se le escabulle para metérsela entre las piernas y terminar dentro de su portería. En este córner se puede apreciar un cabezazo de un futbolista que pasa entre las piernas del defensor que estaba puesto justo al lado del palo, para terminar de forma increíble dentro de su portería. Te traemos lo que fue la celebración de los jugadores Anthony y Lisandro Martínez, junto con su director técnico Eric Tenhang, tirándose unos pasitos prohibidos. Tenemos a José Mourinho, que fue amonestado por el árbitro luego de haber hecho una jugada sucia, yéndose hacia el banquillo del equipo rival para espiar cuál era la estrategia que iban a usar. En esta oportunidad, cuando el árbitro señala el final del partido, los jugadores se pusieron a celebrar, incluyendo el cuerpo técnico, pero fíjate cómo el portero de la alegría alza al juez, haciendo que éste le metiera unos manotazos para quitárselo de encima. Miramos a Memphis Depay, cuando se retira hacia el banquillo saludando a sus compañeros, mientras que Jorginho Wijnaldum se queda con el puño extendido esperando que su compañero lo saludara, y sonreía un poco disfrutando esto. Esta disputa entre Roberto Soldado e Iván Alejo, terminó con un manotazo por parte del jugador de Levante, y que su rival se haya tirado al suelo, además que posteriormente haya tenido que ser retirado en camilla. Qué extraño, ¿no? Vamos con este penalti a favor de Perú, que en la definición dio en el travesaño y se fue hacia afuera, es por eso que los jugadores de Argentina lo celebraron justo en el rostro de su rival. Luego del gol de Harry Kane, en su celebración con sus compañeros, se puede ver a uno de ellos que había alzado su mano para chocar los 5 con alguien, pero para desgracia suya nadie pudo verlo. Este defensor en su afán por despejar la pelota, la termina dejando viva justo enfrente para que llegara un jugador rival para tomarla y marcar el gol, de seguro ese no fue su día de suerte. También tenemos a Kylian Mbappé, que en su conducción con la pelota se tropieza con el césped, y luego esta se le termina yendo por la línea final, además de que la tortuga se termina llevando la valla publicitaria. En el partido entre Barcelona y Manchester United, tuvimos esta acción donde Franky Ndejon intenta ir tras la pelota, pero se tropieza con su compañero Ansu Fati, para que esta quedara en los pies del jugador Fred, que sacó el remate que se fue por muy poco afuera. Fíjate como Dele Ali se tropieza con el césped y termina cayendo al suelo, ocasionándole gracias a sus compañeros que estaban viéndolo desde el banquillo. También tenemos a este jugador, que luego de tomar la pelota y mirar hacia el sitio donde quería realizar el pase, no logra patear la pelota, cayendo al suelo penosamente, permitiendo que su rival pudiera recuperar la posesión. Seguimos con esta acción, donde la defensora no le da muy buen pase a su portera, sin embargo esta logra tomar la pelota, pero en su afán por realizar el despeje se resbala y la manda directo hacia el córner. En este centro, se puede ver como el defensor intenta despejar la pelota, pero no lo hace de la mejor forma, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Te traemos esta oportunidad de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar, tuvo una gran paciencia para realizar el cobro, ya que realizó una carrera lenta, haciendo skipping para posteriormente marcar el gol. Otro que tampoco vivió su mejor día fue este futbolista, que intentó realizar el cambio de banda para pasar la pelota a su compañero, pero su puntería no estuvo muy fina, ya que la termina poniendo en su propia portería, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Es entendible que se haya lamentado mucho. Ahora vemos como Anthony Martial tenía que abandonar el campo de juego, siendo sustituido por Kylian Mbappé, que cuando ingresa, le coloca la mano para saludarlo, pero su compañero al parecer no andaba de muy buen humor, ya que no quiso corresponder a su saludo. Fíjate cómo estaban estos futbolistas y el director técnico pendientes del partido, luego de que su equipo marcara el gol, lo celebran todos poniéndose en pie. Este jugador recibe la pelota y le domina un poco en el aire para luego intentar pasarla atrás, sin embargo la termina regalando, para que su oponente diera el pase al medio y otro llegara para empujarla. Luego en este cabezazo, y que el arquero haya podido tapar justo sobre la línea, la pelota le queda justo enfrente a uno de los rivales, que se termina tropezando con un compañero suyo, mandando su remate directamente hacia afuera. Continuamos con este momento, cuando se lanza el centro al área, la pelota rebota en un defensor que estaba casi de espaldas, para terminar marcando el gol en propia meta. Hablamos un poco de Richarlison, es que el brasileño en pleno partido se puso a dominar la pelota para crear un poco de espectáculo, pero esto le saldría caro, ya que un futbolista rival le metió un tremendo patadón dejándola adolorido en el césped. Pasamos con esta situación, donde el portero del Arsenal, Aaron Remsdale, intenta despejar la pelota, pero se la impacta directamente en el rostro a su rival, Alexander Mitrovic, dejando al serbio knockout sobre el césped. Ahora vemos lo que ocurrió en esta oportunidad, después de que los futbolistas hayan marcado el gol y se hayan ido a celebrar con su público, además de esto, se puede ver como la cámara enfoca al director técnico del equipo rival, que se molestó bastante por esto. Mira lo que ocurrió en esta oportunidad, luego de que este futbolista pudiera marcar el gol, uno de los defensores tiró la pelota lejos para que este no pudiera tomarla, sin embargo el jugador fue hasta donde estaba el recogepelotas para pedirle otra y este también la pateó bien lejos. Vemos como este defensor intenta despejar la pelota, pero rebota en su rival que estaba haciendo presión, para quedarle justo enfrente, facilitándole las cosas para marcar el tanto. Podemos ver cuando este futbolista se estaba preparando para ingresar al campo de juego y estaba recibiendo algunas indicaciones por parte del director técnico, al mismo momento que uno de los rivales estaba intentando espiar para ver cuál era la estrategia y el jugador le mete un golpe en la cabeza para que dejara de hacer eso. No podemos explicar qué fue lo que ocurrió en esta acción, luego de este pase largo el guardameta sale a anticipar, pero al ver que la pelota se eleva le coloca las manos sabiendo que estaba muy lejos de su área, es por eso que el árbitro no lo perdona y le saca la roja. En este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach, se puede apreciar como Jan Sommer le ataja dos pelotas claras a Sadio Mane, e instantes después pudo atajarle este mano a mano al héroe Sané, ahogando el grito de gol de la afición del equipo bárbaro, al mismo tiempo que su director técnico Julian Nagelsmann arengaba con toda la euforia de su equipo. Pasamos con este momento en una acción de ataque para el Manchester United, cuando Bruno Fernández realiza el corte y dispara a portería, pero el guardameta pudo tapar su remate. Luego de esto se puede ver al Casemiro que le estaba reclamando al portugués por no haber pasado la pelota, teniendo a otros compañeros que estaban libres para marcar el gol. Vamos con este momento protagonizado por Dani Carvajal y Frank Ribery, cuando el francés le mete una cachetada al jugador del Real Madrid. Luego esta disputa cuerpo a cuerpo donde se dan algunos empujones y el jugador del Bayern lo pone contra el suelo, teniendo que obligar la intervención del árbitro para que las cosas no pasaran a mayores. Este defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero desgraciadamente la termina regalando al rival que pudo gambetearlo para sacárselo de encima y marcar el gol a pesar del esfuerzo del defensor por intentar despejarla. De seguro su director técnico no estaría muy contento con él. Tido del FC Barcelona contra el Getafe, se pudo ver a estos chicos que estaban subidos en un árbol para poder apreciar una gran vista del estadio y del encuentro. Así como también Xavi pudo bajar la pelota de manera magistral, colocándole el taco llevándose la atención de todos los que se encontraban presentes. Fíjate en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora cómo este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor. Hace un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Sinisterra, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba un afán muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista que iba a realizar el saque de banda, le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero. Un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota, facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Mou era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico ni se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. En la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora como este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor. Hace un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba un afán muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate como esta futbolista que iba a realizar el saque de banda, le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación, en un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero, un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos como este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva, la pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta, ¡qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Moe era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico ni se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Cristiano Ronaldo jugando para su nuevo equipo, Al Názar, llamó mucho la atención de los espectadores y de las redes sociales, por esta acción donde intenta luchar la pelota con un rival, pero lo sostiene del cuello y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre. Como consecuencia tuvo que ver la tarjeta amarilla. Tenemos al defensor del Wetham, Nayef Aguert, que recién había ingresado de cambio en este partido contra el Newcastle, pero cometió un error lipidario al perder la pelota en un sitio comprometedor, que culminaría en el pase al medio y la definición de Callum Wilson, para el tanto de las hurracas. En el encuentro entre el Napoli y Milán, tuvimos esta disputa entre Theo Hernández y el Chucky Lozano, en la cual el francés le celebró en el rostro por haber ganado el saque de banda, pero esto no le gustó para nada al mexicano que le metió un empujón y las cosas se calentaron un poco entre ellos dos. Fíjate en este gol de Jorginho Wijnaldum, donde todos en el banquillo habían celebrado y José Mourinho se encontraba dando las indicaciones a otro futbolista que iba a ingresar, pero cuando vio que este se puso a celebrar, le pidió calma haciéndole un gesto con la mano. Luego de este gol, los futbolistas de Boca Juniors intentaron apresurarse quitándole la pelota al guardameta, que no quería soltarla por nada del mundo, incluso se arrojó al suelo, esto desembocó en que futbolistas de ambos equipos se calentaran haciendo agarrones y empujones. Los futbolistas del Liverpool intentaron cobrar de manera estratégica este tiro libre, con la dejada del pase de Mohamed Salah para que Alexander Arnold la impactara de primera, pero esto no terminaría bien, ya que la esférica impactó en un compañero suyo que se encontraba en la barrera. Por otro lado este portero quiso pasarse de listo, burlando primero a un rival después de haber pisado la pelota y saliendo en conducción con ella, pero la desplazó tan lejos que permitió que otro rival se acercara y pudiera robársela, definiendo con el arco vacío. En este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la anotación de Julian Alvarez tras el pase de Jack Grealish, podemos observar como Erling Haaland que se encontraba en el palco, estaba celebrando con mucha alegría al igual que Pep Guardiola dentro del campo de juego. Sin embargo, el director técnico le dirigió algunas palabras a los futbolistas Reds que estaban pasando cerca suyo. Ahora vamos con este momento bastante extraño, donde el guardameta se complica a sí mismo al despejar la pelota y se la termina estrellando en la espalda al delantero que estaba haciendo presión. El rebote quedó a merced de un compañero que intentó definir, pero al hacerlo la pelota se desvía en un defensor para meterse en el arco. Más allá de que la resolución no fue la mejor, el resultado fue el esperado. Pasamos a mencionar lo que ocurrió en el partido de ida entre el Manchester United y el Sevilla, cuando los Red Devils se encontraban ganando por un marcador de 2 a 0, pero todo cambiaría cuando Harry Maguire ingresó de cambio. En el último minuto, en un cabezazo de N-City, la pelota impacta en el rostro del defensor inglés para que se metiera en su propia meta de forma increíble, dándole el empate final a los españoles justo sobre la hora. Nadie podía creerlo, ni siquiera el director técnico Eric Tenhang. Repasamos lo que fue la terrible actuación de Dayo Dupamecano. En el partido de vuelta contra el Manchester City, en la primera acción había cometido una falta en donde se había ganado la tarjeta roja, pero como Erling Haaland estaba adelantado, se le unió a la expulsión. Sin embargo, después cometería un penalti bastante tonto al meterle la mano a la pelota, por lo cual fue amonestado, pero el noruego fallaría la pena máxima. Para completar el terrible partido del defensor, en esta acción de ataque se resbala, permitiendo que el delantero pudiera pasar de manera fácil y marcar el gol. Un partido del olvido para este futbolista. Durante el cobro de este penalti, se puede ver como unos hinchas que estaban en la tribuna se habían bajado el pantalón mostrando su parte trasera, para intentar distraer al ejecutor. Sin embargo, esto no tendría ningún tipo de efecto, ya que pudo marcar el gol. Luego de una segunda ocasión de penalti, ellos seguían con esa actitud, haciéndole señas al jugador que tenía que patear. Pero por nueva ocasión, esto terminó en gol sin ningún problema, aunque el portero había podido tapar el remate. Mira cómo en este disparo de Nico Williams, la pelota impacta en su compañero Iñigo Martínez, desperdiciando esta chance de gol. Fíjate en lo que ocurrió en esta disputa entre los futbolistas. Uno de ellos intentó besar al otro, debido a que le lanzó un beso. Pero por suerte, el rival tuvo muy buenos reflejos para esquivarlo. Tenemos este choque entre Denzel Dumfries y uno de los futbolistas rivales, donde el neerlandés le termina bajando el pantaloncillo a su contrincante. ¡Qué gracioso, ¿verdad? En este partido, el guardameta cometió un error debido a su falta de entendimiento, ya que se confundió con la línea de rugby creyendo que era el borde de su área, y esto hizo que tomara la pelota estando fuera de ella y tuviera que irse expulsado. Fíjate cómo este futbolista estaba en el banquillo. Intentó alzar la pelota cuando esta salió por la banda, pero se la terminó metiendo contra su propio rostro. Apreciamos este error del portero de la Real Sociedad, Alex Ramiro, que pierde la posición de la esférica ante la presión de Tammy Abraham, para que la pelota fuera en dirección hacia uno de sus compañeros que no supo definir de la mejor manera. Ahora vemos cómo después de este encuentro, Thomas Müller, Joshua Kimmich y Marcus Thuram habían quedado en buenos términos, sonriendo los tres, pero repentinamente el árbitro amonestó a Kimmich, haciendo que este se enojara grandemente con él. Después de este mal pase de uno de los defensores, el futbolista rival aprovechó para robar la pelota y eludir al guardameta para marcar un verdadero golazo. Este jugador casi comete un penal bastante penoso. Luego de haber chocado contra uno de los rivales, había tomado la pelota con su mano, pero rápidamente la soltó para continuar jugando. Menos mal que el árbitro no pudo percatarse de esto. Pasamos con este momento donde el futbolista intentó hacer que el árbitro sancionara falta, luego de caerse de una manera muy chistosa al suelo. En este intento de gol por parte de los futbolistas de rojo, el defensa y el portero intentaron anticipar el pase, pero desgraciadamente la esférica chocó entre ellos dos para meterse de carambola en su propia meta. Este futbolista intentó zafarse de la marca de tres jugadores rivales, pero terminó perdiendo la esférica contra ellos, permitiendo que el equipo rival anotara un muy buen gol, después de haberse dejado desparramado al portero. El futbolista mexicano Chicharito Hernández exageró demasiado en esta acción. Luego de ser rodeado por tres futbolistas rivales, cuando apenas recibió el contacto por parte de uno de ellos, simplemente se tiró al suelo como si lo hubiesen agredido. Podemos decir que este futbolista cometió una acción bastante antideportiva, ya que para intentar atrasar el saque de banda del equipo rival, jaló a un futbolista de sus piernas, derribándolo contra el suelo. Como consecuencia se ganó la cartulina amarilla. El experimentado guardameta español Pepe Reina cometió un error de portero amateur. Luego de intentar embolsar la pelota tras un centro, esta se le escurrió entre sus manos, quedándole a un rival que supo definir de la mejor forma. Vemos como este defensor en su afán por intentar cortar el pase, se terminó barriendo contra la pelota, pero desgraciadamente terminó sacando un disparo que se clavó en su propia meta, un verdadero golazo si fuera contra la portería rival. Mucha atención a este futbolista, que definió de una manera que no es común verla en este deporte. Luego del centro en el córner, se agachó para intentar cabecear la esférica, pero la terminó impactando con su trasero, para marcar así un verdadero golazo que se celebró con mucha alegría en el banquillo. Repasamos esta situación increíble, donde el guardameta pasó de largo en su intento por anticipar la pelota, dejándole la posibilidad al rival de poder marcar con el arco vacío, pero este terminó mandando la pelota a uno de los palos, lamentándose mucho por este increíble fallo. Luego de que le cometieran una falta, los futbolistas rivales le metieron un pelotazo en el rostro a Giorginio. Cuando el italiano estuvo reclamándoles por la falta, esto tuvo que haber sido sancionado con amarilla. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya!